Música 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 Hola y todos aquí Márquiz Fútbol Club Barcelona con Dazshake Manu, Manu, Manu con la cuenta de Donadri10 Y ahora me tengo que ir grabando No sé por qué Donat 10 no... No sé por qué se lo escucha... ...pando por abajo. Y el que está acabando, eh. Madre mía. ¡Sin munición, esperen! ¡Conmocionadora! ¡ivores! ¡Baja confirmada! Jajaja ¡Si! Sí... O qué�... Solo he hecho la intro. Baja, confirmado Tirador eliminado Ay ¿Para qué? ¿De qué? ¡Ah! 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 Bueno... ¿Quieres que haga? Baja, denegada Vamos... Eliminado... ¡Vamos! Vale, denle... ¡Ahora! ¡Adeshima! A-A-A-A-A-A-A... ¡A-A-A-A-A-A-A-A... Mierda... ¡Ja-Ja! De un Pikachu que tiene un emblema del, el Gunman Sides Pikachu a aquí... ¡Telio pomense! Mío, muro. gitano... Atención. UAV enemigo en camino. Baja tu, firma Bien, tío Pedófilo, pedófilo 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 Canta, corra, corra Canta, corra, corra Tío Qué tío Pedófilo Paquete de ayuda en camino Hemos perdido el control Baja del paquete y me piro la partida, eh Simplemente digo eso ¡Oh, jeres! ¡Oh, jeres! Buah, en la otra partida que ya se ha sacado dos jeres y los estaba controlando yo, ¿tabes? Buah ¿tabes? Toma, come Come, come Controlar al GR, vamos Atención, paquete de ayuda enemigo en camino Caminando por los caballo en tropezón Oye, recajare He fichado un gori Ah, tomando el... Cambio de ajuste Bro, de la GR Atención, UAV enemigo en camino Joder La GR Hombre, ya... ¡Muévase, ya! R-C-X-T Hijo de fruta, le llamo... Baja confirmada Coger chapas Comer de mi... de mis chapitas ¿Quieres cobrar? ¡Muévase! No sé... No sé... Ah, que me lo destrozan, me lo destrozan No, 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 no Uy... Máquina de guerra en línea desplegada. Joder. Paquete de ayuda, enemigo en camino. Abacino. ¡Enemigo armado! ¡Sí! Oh, 18-9. Qué mal. Drone cazador, enemigo en camino. RCXD, enemigo en su zona. Atención, relámpago en camino. Atrás. Confirmada. Confirmada. Helicóptero furtivo enemigo en camino. No, no, no. No sé cómo lo has matado, chaval. Tío. Roba chapas, moro. UAV en camino. No. No. No te van a arreglar nada. Te portas muy mal. Bueno, Adri, ya sabes lo que toca, ¿no? Tu cumpleaños enseñando la cara. Méndez. ¿Dónde se va, hombre? ¿A mí? Qué mal. Enemigo en su zona. Drone cazador, enemigo en camino. No, 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 no. No, 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 no. Cobra de los huevos. Y ahora, ahora se pira. ¡Pua! ¡Puedo confirmar! ¡Cambia de ajuste! ¡Atención! Relámpago enemigo en camino. ¿Todo el relámpago? ¡Uy! ¡Uy! ¡Maja, tené ganas! ¡Qué tío! ¿Qué haces aquí, macho? Relámpago enemigo en camino. Relámpago, no, 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 no. ¡Qué malo! ¡Atención! 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 ¡Vamos! ¡Atención! ¡Baja, tenedada! ¡Ha llegado la hora! Vamos. ¡Ten! ¡Ten! ...enemigo en... ...enemigo encima. Paquete de ayuda enemigo en camino. Ya va como... ...va uno que va como el Rivas. ¡Va una granada! ¡No! Paquete de ayuda enemigo en camino. Atención, tron cazador 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 enemigo en camino. Misil gennino, aliado en camino. ¡¡No! ¡No! Pero tío... ¡Tirador abatido! ¡Nuestra reputación está dañada! ¡Oh! ¡13-30! Eh, macho, ya podía hablar yo, tío, con el micro en silencio. ¡Franco tirador abatido! ¡Ah! Pues bueno, si os ha gustado el vídeo, votadlo, suscribiros a mi canal, no el de Adri. Y ale, hasta la próxima.